Y no me di cuenta que a mi izquierda se me acercó una viejita, muy viejita, muy viejita. Y la señora, la viejita, se me queda viendo muy feo, una mirada de odio, como haciéndomela de pedo, ¿sabes? Como cantándome un tiro. Y yo la medí y dije, se me hace que me la pelas. Y la señora me mira más feo y me escupe, me grita una pregunta. ¿De quién eres? Yo no hablo linarense. Le dije, buenas tardes. ¿Que de quién eres? Le dije, déjeme en paz, por favor. Intenté escapar y ahí va atrás de mí la pincha anciana, chistándome. Bueno, ¿que de quién eres? Le dije, sorry, no hablo loco. Váyase a la... Y ella grita y grita, ¿de quién eres? Yo hasta hice como que saludaba a un amigo así a la distancia, ¿no? De que, ¡eh! ¡Vámonos! Se deja tan loca. Y me jala del saco violentamente. ¿Que de quién eres? ¿Qué quieres, pendeja? Y sus primas se asomaban, ¿no? De que, ¿qué pasó? Hay un señor ahí peleando. Y dice mi esposa que ella no quería voltear. Que sabía en su corazón que era yo el que la andaba cagando de aquel lado. Y con toda la vergüenza del mundo fue por mí. Y dice, Franco, ¿qué tienes? Yo, pues esta pendeja. Está mame y mame, ¿que de quién soy? Como si fuera un puto esclavo. Y me dice, te está preguntando el nombre de tus familiares. ¿Ah? Para los que no son de Linares, les explico. Linares es una ciudad pequeña. Todos se conocen. Y los viejitos conocen a todos, ¿ok? Hasta lo presumen. Te dicen, yo de dos preguntas te ubico al que sea. Y cuando ven la cara de alguien que no conocen, dicen, ¿de quién es? O sea, ¿quiénes son tus papás, tus abuelos? Con eso te ubican. Es una especie de adivina quién para viejitos. Y la biche vieja, ¿que de quién eres? ¿Cómo chingas? Pues, ¿de quién eres? Y mi esposa, ya contéstale. Está bueno, chingada madre. Pregúntame otra vez, chinga.